vamos a hablar de dinero cómo crear dinero consciente nos encantan estos temas porque realmente cuando podemos reconocer que lo que estamos haciendo nosotros es simplemente teniendo el dinero que nos corresponde empezamos a buscar qué es lo que nos hace más correspondientes con el dinero entonces tengo una invitada súper especial y hoy les vamos a anunciar que hay un encuentro presencial en pereira natalia varón y yo vamos a compartir con muchas personas de pereira que por supuesto alcancen un cupo será un compartir completamente gratuito para empezar a generar mayor conexión y reconocimiento de lo que nos hace más correspondientes con el dinero entonces voy a invitar a nata para que le sacamos esta invitación juntas bueno por aquí buscando natalia varón los que se van conectando que le van a compartir a otras personas con esta esta flechita y por supuesto que van a compartir este momento preciosa qué alegría hola a lily muy buenas noches para ti para esta súper linda comunidad que emociona estar hoy acá para hablar de este tema que además me tiene súper súper feliz sí la verdad es que yo también soy súper contenta minata porque a mí me parece que el contacto con las personas es muy importante es muy chévere y además que gracias a dios tenemos ese don poderoso también como de reconocer la energía de la otra persona y bueno empezar a darnos cuenta que lo que está experimentando con temas relacionados con el dinero porque no todos tenemos el mismo aprendizaje de dinero así que las personas que estén en pereira que vean este live que quieran estar con nosotras el próximo 26 de abril en el hotel movish escribe en pereira y ahí van a tener el formulario son cupos limitados y bueno pues todo es perfecto seguramente no será la única opción así que si lo alcanzan a lograr perfecto y si no pues haremos más de encuentros seguramente como es pero mientras tanto hablemos un poco de eso nata porque el contacto con las personas es tan importante y más a la hora de seguir escalando en estos temas de conectar con el dinero pues limitó ya que justo el año pasado más o menos en noviembre después de que nosotros hicimos nuestro encuentro naraca en bogotá quedé como con esta sensación de quiero hacer una gira quiero ir a las ciudades y lo que empezó a pasar porque este año abrimos en el marco de ese de esa de esa gira bucaramanga bogotá barranquilla cali y ha sido impresionante después de ese momento por esa razón digamos que te voy a dar a esa pregunta tan interesante que me haces y es que si cada uno de nosotros entendiera algo y es que el dinero y las oportunidades vienen de otras personas y entonces en ese proceso entendiéramos que de la habilidad que desarrollamos para relacionarnos con otros va a depender con cuántas personas podemos conectar para una alianza una colaboración como lo digamos que una no sé una posibilidad de abrir una puerta con alguien es a tantas cosas que se pueden dar en el marco de una conversación de oportunidades y lo que es súper interesante es ver cómo en ese proceso cuando cuando definimos la fecha para para pereira entonces yo te pregunté tuviste no sé si voy a estar de pronto tengo un viaje y al final era como bueno vamos a hacerlo en esa fecha y vamos a ver cómo fluye y lo que ha sido impresionante es cómo ha fluido este evento hasta ahora y por eso hoy tener la oportunidad de anunciarlo en primicia para tu comunidad yo lo puse el fin de semana en mis historias para las personas que nosotros también tenemos en pereira y es súper lindo porque vamos a entregar un mensaje súper poderoso de del proceso creativo del dinero y de cómo esta capacidad infinita y limitada de crear dinero es algo que todos nosotros sin excepción tenemos cuando podemos reconocer ese poder y entendemos cómo usarlo pues bueno ahí es cuando no hay ningún límite exacto y contaste detalles muy importantes que quiero nuevamente resaltar es que cuando anuncias este recorrido por diferentes ciudades pues de una lo primero que queremos todas las personas que ya hemos tenido contacto contigo pues es tenerte cerca no entonces para mí era súper oportuno poder estar en pereira y compartir contigo pero también comprendo que hay un orden universal y esto quiero decírselo también a muchas personas si ustedes de pronto no van a estar en la ciudad de nuestra estar en las ciudades donde natalia va a estar o en pereira en este caso que estamos hablando de pereira no significa que no puedan acceder a la información de natalia a través de todo el contenido gratuito también que ofrece a través de sus redes sociales esos entrenamientos 4x4 también que cada vez que podemos podemos participar y seguir experimentando muchos aprendizajes muy hermosos entonces no será la única oportunidad por eso la invitación para que entren aquí empiecen a seguir a natalia bueno yo cuento mi experiencia es que cuando estamos muy alineados de verdad con toda esta información como que las cosas se van presentando de una manera casi que mágica no entonces ahí es cuando natalia nos dice que va a estar el 26 y bueno me dice que chévere que nos podamos reunir yo que maravilloso pero 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 entonces también que se vuelva como pero la tertulia del 20 es el 20 al 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 20 que es el sábado que es un sábado el 20 al 20 al 20 al 20 al 26 yo estoy en el sábado que tenemos evento en 28 en tanto si si entonces estaba confundida es el 20 el 20 de abril ahorita cambio aquí el copi no sé si mi amor me colabora y para no alargarme yo escribiendo acá copis porque este la efe es cortico es una invitación de verdad para las personas de pereira que deseemos estar vibrando en esta frecuencia porque el dinero es energía, entonces ¿qué pasa nada tan hermosa cuando nos reunimos varios a hablar de dinero? A conocer esas experiencias. Es muy, ha sido muy importante que las personas reconozcan a otras que están en el mismo aprendizaje y entonces ahí nos vamos juntando, porque a veces no sé a quienes acá conectados les ha pasado que empiezan a expandir su conciencia con relación a una información, algún mensaje y a veces van a su círculo íntimo, no sé, su casa, su pareja, como la persona que tú más esperarías que te apoye en ese momento y de pronto esa persona no está lista para ese mensaje, entonces de pronto no está lista, de pronto no es el momento y entonces a veces nuestra energía empieza a caer en el proceso porque empezamos quizás a dudar si sí es nuestro momento y si tal vez esa información que nos empezó a llegar de verdad puede ser real para nosotros y es ahí donde la energía que es esta experiencia que pasa por nuestro cuerpo que tiene todo que ver con la capacidad de inducir nuestro cuerpo a vibrar en emociones elevadas para con esas emociones manifestar un resultado, ahí se vuelve tan relevante pertenecer a una comunidad, ahí es donde se vuelve tan relevante juntarme con otros en la misma experiencia de aprendizaje y poder desde allí expandir las posibilidades. Entonces lo que va a pasar ese día es que en este evento que ya ahorita vamos a arreglar el copy acá, digamos del mensaje que es el 20 de abril a las 2 de la tarde en el Hotel Movish en Pereira, vamos a tener un evento presencial en el que vamos a hablar de este proceso creativo del dinero y de cuáles son esos factores clave que van a permitir a una persona sentirse todo el tiempo en conexión con la prosperidad, experimentando abundancia. Para mí este proceso ha sido muy importante en la medida en la que estoy en esta conciencia, cada vez que quiero algo más voy a hablar de un resultado físico, o algo que quieres comprar, algo a lo que quieres acceder, tú reconoces al mismo tiempo la capacidad de crear el dinero para que no pase que tú necesites endeudarte o que tú necesites postergar un sueño que tienes por el dinero. Y entonces esa conciencia de la capacidad creativa es de lo que nos vamos a hacer cargo de ese día. Además es un regalo, ¿no? Tenemos que decir que es un regalo. Es un regalo, exacto. Es un encuentro gratuito, es un tiempo que Nata nos está regalando. Bueno, pues no, digamos que no es el tema que yo tengo que experimentar, pero quería unirme a Natalia en muchos aspectos en tiempo anterior. ¿Para qué? Pues si estoy bien económicamente, ¿por qué no puedo estar mejor? Y de hecho así es como lo hemos verificado y por eso les hemos contado en otros live, pues los resultados que hemos tenido, que son un impacto muy positivo por parte de la información que hemos adquirido con Nata, en mi familia, con mi mamá, con mi pareja, con mi primo, que tenemos historias muy hermosas que contar. Y por supuesto que cuando nos unimos en esa, digamos como en esa misma frecuencia, pues suceden cosas supremamente maravillosas. Por eso la invitación es para que nos unamos este día a reconocer nuestra energía, a reconectar con temas que realmente nos convoca, como saber qué es la prosperidad, qué es una mentalidad próspera, cómo conectar con el dinero, porque no es solamente querer dinero, es saber qué es lo que está haciendo que en este momento no esté llegando a mí. Y esa profundidad la logramos cuando ya tenemos una inspiración de otras personas que lo hemos logrado con un camino diferente y en situaciones completamente diferentes. Porque por ejemplo mi tema de dinero estaba muy relacionado con el querer resolverle la vida a la gente y eso interfiere en los procesos. Entonces ahí vienen dificultades de dinero. Otras personas es que tienen mucho dinero y no saben cómo manejarlo, también pueden generar bloqueos. Otras personas no tienen dinero, pero primero piensan en ayudar a otras personas sin tener ni siquiera para ellos mismos. Entonces también. Por eso es muy bonito compartir historias y presencialmente se mueve de verdad una energía diferente. Te voy a contar algo que no sabes, esto te lo voy a contar acá en Primisiones de Live y es que ese día voy a facilitar en vivo un ejercicio que hace parte de una técnica de conexión que se llama imaginación activa en el que las personas van a tener una conversación real con el dinero o con la energía del dinero para recibir un mensaje directo de esa energía que no esté intervenido por mí como entrenadora ese día ni por ninguna compañera de la sala ni por nadie, sino que sea un mensaje directo que te llegue a ti acerca de lo que el dinero quiere decirte o de lo que el dinero tiene para pedirte que hagas o de cuál es ese mensaje de que puede ser ese algo del que te ocupes que definitivamente mejore tu relación con el dinero. Entonces lo que va a pasar en la mitad de nuestra sesión, por eso va a ser tan relevante, es que vamos a vivir esta experiencia que voy a facilitar, que tiene el propósito de entrar en esta conexión. De todos los ejercicios que yo he hecho con el dinero, de la mente inconsciente, de todos los ejercicios vivenciales que me han llevado a reconocer desde el cuerpo mi energía con el dinero, este es uno de mis favoritos y ese día lo voy a facilitar en vivo. Y normalmente nunca lo hago en vivo porque hace parte de nuestros seminarios pagos y de todas las experiencias de transformación que hacemos, pero para mí significa mucho tu comunidad, Lili, porque a través de esta alianza hemos podido expandir este mensaje. Además tienes gente tan abierta, dispuesta, como con tantas ganas de aprender que no hay nada mejor para quien está del otro lado como yo ese día que cuando del otro lado hay personas llenas de pasión por aprender más. Entonces por eso quiero facilitar este ejercicio en esa experiencia en vivo. Pues la verdad es que desde la experiencia y aquí quiero resaltarlo demasiado, es que dentro de mis aprendizajes la relación con el dinero por mi parte ha sido maravillosa, o sea, he tenido una conexión con el dinero súper poderosa, pero eso no ha significado que yo no pueda estar mejor y además impactar a mi propia familia, porque yo lo intenté de muchas maneras, pero no me fue fácil, pero por medio de Natalia sí fue fácil porque a veces desde tu misma experiencia como que no se facilita. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Puede ser que no conectes con una persona, con otra, pero hasta que llegas al momento y conectas con alguien. Entonces cuando Natalia dice que mi comunidad, yo pues se lo agradezco de verdad a todo corazón, pero no es mi comunidad, o sea, es una cantidad de gente que nos hemos unido en pro de abrirnos a saber cuál herramienta vibra más con mi forma de ser, con mi pensamiento, pero sobre todo con los resultados y ahí es donde yo quiero resaltar los resultados de Natalia, ¿no? Porque es que Natalia es una persona súper amorosa, con resultados llenos de muchísimas inspiraciones, ¿no? Entonces motiva a decir, Natalia, ¿qué estás haciendo tú? Que yo puedo hacer también mejor y estar en una mejor posición a nivel económico. Y cuando nosotros nos enfocamos en personas que ya lo han logrado, pues el camino es más corto. Si estás bien, pues puedes estar mejor. Si no estás tan bien, puedes empezar a estar mejor. Y creo que de esas experiencias hay muchas, hay muchísimas. Entonces, la gente de Pereira que quiera compartir con nosotros, especialmente obviamente con Natalia, el próximo 20 de abril en el Hotel Moish de Pereira a las 2 de la tarde, un encuentro gratuito. Obviamente por ser gratuito tiene cupos limitados, pues la idea es que escriban Pereira y se inscriban de una vez. Ahí van a hablar con el equipo de Natalia, les van a dar la opción que se facilite. Y también pueden escribir por si están en otras ciudades. Ustedes simplemente dicen cuando voy a ir a mi ciudad. Que cuando voy a ir a Medellín, el día anterior, o sea, estoy hablando del 19. Sí, el 19 voy a estar en el Hotel Sheraton en Medellín, por si hay alguien acá que esté en Medellín. Entonces escribes Pereira, que no importa, el equipo luego te da la información de Medellín. Si aquí hay alguien que está en Medellín, porque pues también voy a estar allá. Y mira, Lili, que dijiste algo súper bonito frente al tema de hacerse cargo, porque tú te has hecho cargo y muchas personas alrededor de ti se han inspirado para hacerse cargo. Y al final este proceso me ha mostrado, he verificado esto muchísimas veces, que cuando una persona en una familia siente el llamado, la conexión, o porque está viviendo el reto, el desafío, o porque está buscando la información, o porque hay alguna apertura de su mente o de su corazón para algo diferente y entra en el proceso, necesariamente eso va a ser bueno para los demás alrededor. Porque al final, si en una familia una persona expande su conciencia, genera un cambio, en su energía sana algo en la relación con el dinero, que sobre todo puede tener que ver incluso con el transgeneracional, eso se vuelve bueno para toda la familia. Cuando yo he visto este proceso, hace 16 años ya han pasado tantas cosas que yo todavía me sorprendo. Quiero contarte una infidencia y es que este año, mi hermano, mi hermano vive en España, tú lo conoces, y este año es la primera vez que vamos a ir a Europa. Y entonces es nuestra primera vez en Europa y entonces pues nos vamos todos, ¿no? Y entonces obviamente estamos planeando un viaje lleno de experiencias de prosperidad. Y yo he pensado por un momento cuánto ha sido necesario que yo pueda sanar, transformar, cambiar, pueda como darme permisos de pensar más en grande, porque al final no se trata del viaje en sí mismo, sino de la manera como lo paga, las experiencias a las que vas a acceder. O sea, es una mezcla de cosas relacionadas con nuestra vida que al final están ahí para nosotros y nosotros elegimos ir por eso. Entonces es como impresionante ver cuántos cambios hoy respaldan todo este proceso y la intención de viajar y de hacer todo esto es poder compartir este mensaje de dinero consciente que ha hecho la diferencia para muchas personas. Ahorita alguien acá me preguntaba que si en Bogotá, lo hice el 23. Estamos pensando si hacemos otro en Bogotá, entonces si quieres, Cris, escribe Pereira para que mi equipo te contacte y te podamos dar la fecha de Bogotá, porque realmente ha sido muy importante esta conexión presencial, más en un momento, no sé cómo lo experimentan ustedes, Lili, allá, pero muy tenso desde lo político, desde lo que está ocurriendo como en este nivel macro de la economía, que a veces no dependemos de nosotros en muchos sentidos, pero que luego dejamos que todo ese miedo nos permide y luego nos contraiga en nuestra propia experiencia. Entonces en la mitad de una situación donde hay un montón de factores que yo no puedo cambiar, es donde más necesito estas herramientas, esta conciencia, esta energía, porque es ahí donde tú vas a ser capaz de crear algo más allá del sistema, por encima de eso, con tu energía. Y eso es muy importante. Mi invitación a que empiecen a seguir a Nata, quienes de pronto aún no conocen la cuenta de Natalia, para que conozcan más sobre su libro, sobre los eventos, porque también tiene eventos online, entonces si no pueden estar en Pereira Presencial o en las ciudades en las que va a visitar, pues simplemente se pueden unir al virtual. Por eso pueden escribir Pereira y el equipo de Nata les va a responder, porque ustedes van a unirse a la conversación con el equipo de Nata, pero también lo pueden seguir aquí de una vez y preguntar por el interno de la cuenta de ella, cuáles son las opciones que hay, porque no hay nada que llegue por casualidad y este live no está llegando por casualidad. A mí alguien me preguntaba, porque tenemos un evento, como te contaba en Medellín también, relacionado con prosperidad, con abundancia, con dinero, y por qué no se vuelve competencia. Nadie es competencia de nadie. Mira, el universo tiene una información súper poderosa y la que está llegando a ti y la que necesitas, si hoy estás conectado en este live, estás sintiendo empatía con Natalia, si confías en los resultados que yo conozco de Natalia y abres la mente a una oportunidad de tener un contacto con ella, puede ser que ella tenga la forma perfecta de decirte cuál es tu camino a reconectar con esa parte que falta de ti para avanzar en tu prosperidad y en tu riqueza, porque todos tenemos una historia que contar con respecto al dinero. Y tú hablabas ahorita, Minata, del tema transgeneracional. Hoy todos ya, digamos que muchos abrimos la mente a que nuestros ancestros tienen mucho que ver en nuestros resultados, pero no para culparlos ni castigarlos, sino para agradecer la oportunidad que nos dan ahora de explorar nuevos caminos y abrirle ese camino, no solamente para nosotros mismos, sino también a nuestra descendencia. Hoy, por supuesto que yo, por ejemplo, puedo ver a mi hijo y liberarlo de cualquier situación, lealtad oculta que ancestralmente lo vincule a la escasez. Y es un niño que piensa totalmente en prosperidad. Tengo un sobrino que es mi hijado y todo el tiempo habla de dólares, de euros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él ya no está con esa información que está en el invisible. Entonces, es súper chévere poder conectar con todos estos espacios. Y por eso, quienes no pueden estar de manera presencial, se acabaron los cupos porque además es un grupo pequeño, pues vamos a compartir de manera amorosa un grupo pequeño. Entonces, pueden unirse a los eventos virtuales que tiene Nata, al contenido gratuito que también tiene herramientas muy, muy bellas. Entonces, a seguir a Nata y a sugerir la cuenta de Natalia, porque además estos temas son a veces como vetados por las redes sociales. Y entonces, como que las cuentas no crecen, no es porque no generen contenido. Al contrario, es porque generan tanto valor que te distrae de lo que la gente quiere, que es que consumas sufrimiento, que consumas quejas, miedo, para poder estar ahí ofreciéndote las soluciones que están brindando afuera. Así que no toco más el tema para que no nos van a cortar el live, pero esa sugerencia es súper importante. Ahí quiero decir que son muchas de las herramientas que Nata une, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos experimentado nosotros, cuando hablo de nosotros, es mi pareja, mi familia, los métodos que tiene Natalia. Entonces, Natalia tiene un poquitico de todo, ¿no? Pues mira, cuando hablas del método que tiene que ver justamente con dinero consciente, es real que cuando tú estás en un camino de propósito, y muchos que de pronto acá también están en ese mismo camino, llega un momento en el que toda tu historia de vida, todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todo lo que has superado, todo lo que te ha pasado, tiene sentido cuando puedes hacer algo con eso para otros. Y es ahí como la transferencia, ¿no? La manifestación de propósito. Y justamente Dinero Consciente como metodología tiene una integración que fue mi proceso personal con el dinero. O sea, yo empecé este camino hace 16 años y empecé como quiero ganar más dinero y ya, y yo estaba dispuesta a emprender en lo que fuera porque al final yo lo que quería era un resultado, pero me demoré muchísimo en empezar a encontrar todas estas piezas que integran esta nueva conciencia del dinero que luego pasaran también por nuestra mente consciente, luego la inconsciente, el tema emocional, luego sanar nuestro transgeneracional, luego las habilidades del manejo del dinero y en toda esa integración, pues es donde definitivamente no solo vi un salto en el resultado, hablando del patrimonio, los ingresos, todo, sino que además fue un resultado que se quedó y permaneció. Y yo quiero que acá muchos pensemos en eso porque a veces yo, no sé, tomo una acción o hago algo, trae un resultado, pero luego me vuelvo a lo anterior. Es como temporal, es cíclico, es como solamente momentáneo y de cortísimo tiempo. Pero, ¿qué será lo verdaderamente importante en nuestra relación con el dinero que permita que nosotros logremos un resultado y nos quedemos en él? Y eso más profundo relacionado con sanar este aprendizaje que es el dinero para nosotros es de lo que nos vamos a hacer cargo. Vamos a reconocerlo. Por eso que tú vivas ese ejercicio que voy a facilitar para ti de conexión con la energía del dinero, te va a dar un mensaje que luego tú tendrás que ver qué vas a hacer con ese mensaje cuando salgues de esa sesión. Porque una cosa es no saber y decir como la ingenuidad o la ignorancia, no tengo ni idea, pero otra cosa es cuando tú ya sabes algo y entonces ahí asumes una gran responsabilidad de hacerte cargo de eso que descubriste y eso es lo que va a pasar el 20. Bueno, también ustedes pueden adquirir el libro de Natalia en las librerías, por ejemplo, en la Nacional, aquí en Pereira, en la Panamericana, lo he visto en la Panamericana. Pueden conseguir el libro de Natalia y también pueden llevarlo para que les firme el libro, para compartir con ella. Cuando nosotros estamos, el Maestro Jesús lo decía, dos o tres más reunidos, pues se eleva la frecuencia, ¿no? Más podemos conectar con eso que estamos, digamos, atrayendo desde nuestro cerebro, que es un órgano receptivo. Él está ahí atrayendo información del universo. Por eso es que a veces decimos, no hay competencia porque la información es del universo, o sea, no le pertenece a nadie, pero solo quien la canaliza o la trae, aplicándola a su experiencia de la verificación, es la que nos acorta camino. Mi pareja insiste muchísimo en, veamos casos de otras personas que no han logrado para nosotros imitar eso que ya nos acorta camino y a veces uno piensa como que, no, me voy a meter a un negocio y entonces voy a pensar en un negocio que no haya para que no haya competencia. No, al contrario, ahí es donde están los recursos porque precisamente es algo tan necesario que nunca habrá competencia, siempre habrá mercado para todo el mundo. Entonces, el libro, las experiencias que tenemos con Nata. Otra cosa que yo iba a contarles es, por ejemplo, desde la información que yo tengo para reconectar con el dinero y que he compartido con mi familia, que por supuesto hemos obtenido resultados, pero no los que hemos obtenido al lado de Natalia que ha llegado de una manera diferente a mi familia y no es porque nadie sea profeta en su tierra, es porque yo nunca he tenido dificultades con el dinero, entonces a mí la gente me ve cercana y me dice, pues si usted nunca ha tenido problemas de dinero, pues a usted siempre le va bien. Entonces, ¿cómo así que tuvo una quiebra? O sea, hay gente que ni siquiera supo que yo tuve una quiebra. Entonces, por eso es tan importante cuando escuchamos otras versiones y otras formas de ver la reconexión con el dinero. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, mi papá está pasando por situaciones de dinero complejas, pero yo no puedo entrar a interferir en su proceso, él tendrá algo que aprender, entonces yo, por ejemplo, inscribí a mi papá, puede que yo no lo necesite, pero mi papá, entonces vaya papi, reserve su lugar, vaya, averigüe, vaya, indague, vaya, porque además el equipo de Nata y Nata no solamente se fijan en todos estos aspectos que son, digamos, transversales, sino también ya en los que podríamos llamar, ¿cómo le llamamos a esto? Como operativos. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, cuando uno tiene deudas en los bancos, ¿cómo le asesoran a uno ante una quiebra? ¿Cómo? Sí, que nosotros nos tomamos el tiempo para hacer, para cada persona un diagnóstico individual y ese diagnóstico tiene un propósito específico y es conocer el momento en el que la persona está con el dinero, porque no se trata como decirte, ven, mira, hace esto y yo te vendo un curso, un proceso, no, se trata de conocerte, entender en qué momento estás y saber si esta transformación que nosotros acompañamos sería lo que resolvería el problema que tú tienes y si no fuera así, pues nosotros seríamos los primeros que quisiéramos decirte, oye, ¿sabes qué no? Porque eso que tú estás buscando no lo vas a resolver acá y ser tan honestos en eso pues nos hace siempre traer más personas a nosotros porque al final las personas sienten que es una conversación real, se sienten cuidadas en el espacio y eso nos ha permitido construir relaciones de larguísimo plazo pues con nuestra comunidad. Entonces, eso es muy importante porque estas conversaciones que vamos a abrir escribiendo Pereira, Sonia pregunta si es presencial, es presencial en Pereira. Entonces, estas conversaciones son también para reconocer el momento en el que ustedes están y obviamente pues tengo la ventaja de que Víctor, quien lidera nuestro equipo comercial también, vive en Manizales entonces él va a estar físicamente en Pereira entonces va a estar súper chévere porque no voy a estar sola en el evento y obvio pues vas a estar tú y obviamente vamos a crear algo súper lindo porque también la intención es conocerlos y entender el momento en el que están. Esta noticia es muy hermosa de verdad, Nata, porque nos da nuevos caminos y siempre queremos hacer lo que otros se han hecho como tú. Gracias, este live era cortico para hacerles esta invitación, vamos a tener el próximo miércoles a las 6 y 30 preguntas y respuestas para las personas que de pronto no puedan asistir presencialmente entonces para que se programen para ese live y para que inviten a otras personas. Si tú no puedes asistir entonces envíale a alguien este live que va a quedar en mi perfil para que en los comentarios ponga Pereira y entren en contacto con el equipo de Natalia porque ellos les van a decir mira, estamos en Pereira pero también vamos a ir a tal parte vamos a volver a Pereira a mí no me pregunten escriban y comuníquense con el equipo de Nata pues para que queden de una vez en contacto y porque mira con lo que cerramos el equipo de Nata lo que va a hacer es un diagnóstico para decirte mira, sí, ven que estás listo para este evento presencial o mira, te falta esta preparación o mira, este no es tu camino pero también te podemos ayudar entonces simplemente regálate esta oportunidad Nata, gracias porque incluso este live de invitaciones para mí también de aprendizaje sabes que te amo que te admiro que agradezco el universo que me permita coincidir contigo en este momento donde vamos a compartir con otras personas maravillosas este camino de resultados así que nos vemos el próximo mes a las 6 y 30 Muchas gracias estoy súper feliz un abrazo enorme para ti y bueno, nos vemos muy, muy, muy pronto entonces escribe Pereira y ahí abrimos todas las conversaciones un besito hermosa gracias, gracias, gracias Están en mi corazón chao, chao escriban comentarios chao, chao gracias, gracias, gracias gracias